¡Vamos a aparecer! Hay que agarrar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita Escuchar esos dulces cantares Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Y a buen precio las han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cañeron un par de gorriones Ya cayó el camila prisionero Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los trajes de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarita ¿Quién de ustedes con ella se va? ¡Ale compadres! ¡Ale compadres! ¡Ese tema ya lo pueden escuchar por ahí Todas las redes de todas las plataformas digitales Amigos de los viejones del rancho